Segunda, segunda, segunda Segunda, 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 segunda Segunda, 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 segunda Segunda, segunda, segunda Segunda, segunda, segunda Segunda, segunda, segunda Quítale la máscara Quítasela ¡Déjalo que se defienda, culero! ¡Déjalo que se defiende, curero! ¡Déjalo que se defiende! ¡Déjalo que se defiende, curero! ¡Se está riendo! ¡Sigue el anunciador! ¡Otro! Los expulite el papo 2 ¡Mamá! 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 ¡Mamá, ammé! ¡Mamá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Ahhh! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Culero! ¡Culero! ¡Aquí se superbe! ¡Ará! Ara tur ی haré Orduan roels Y a ti godo 500 Y a mi? ¡Ven! Dime, ¡vá! Fuera ve, ay! ¡Ven! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven! 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 ¡Bravina! ¡Bravina! ¡Borra, este justi! Por Anda lo estático haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!